¿Qué pasa labocianos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, creo que es el tercer vídeo del mes de octubre, no sé, demasiado para mis últimas rutinas de subida de vídeos en el canal, pero bueno, este mes pues estoy leyendo cosillas que me apetece hablar de ellas y tal, pues las traigo al canal. Y hoy vamos a hacer la reseña de Last Quarter de la señora Aiyazawa, una mangaka que, bueno, que solía ser Soho, algún Jose, como Paradise Kids, que a mí me gusta mucho, de hecho se puede decir que es la única autora así de Soho románticos que a mí me gusta. He probado otras cosillas y no me termina de enganchar igual, pero esta señora para mí es espectacular. Bueno, hoy vamos a hablar de Last Quarter. Esta edición es en integral, que salió Zako Planeta en octubre de 2018, aunque ya anteriormente había salido la obra mucho antes en Tancobón, entre volúmenes, pero esa edición debe estar descatalogada. Yo os recomiendo esta, está muy guay, la verdad. Es un tochaco de 530 páginas, creo, por ahí que va. Sí, unas 530 páginas. Aquí tenéis los tres tomos en uno. Formato B6. Es bastante baratita esta edición, la verdad. Vale 17 euros, 16,95. 16,10 si la compráis por ahí con 5% de descuento en alguna tienda online o alguna librería que os haga descuento. Y bueno, pues es una obra que se estuvo publicando, que empezó a publicarse en Japón en el año 98 y terminó en el 99. Curiosamente es una obra que se estuvo publicando paralelmente a Paradise Kids, uno de los mangas más famosos de la señora Yazawa, que lamentablemente en España tenemos descatalogado. Lo sacó Ibrea por allí en 2003 y luego no sé qué pasa. Hizo alguna reedición, pero no lo podemos comprar. Y por cierto, la primera edición que sacó de Ibrea es una puta mierda, porque de la cola era malísima acercar las páginas, que es la que se puede encontrar por Apple Wallapop. Y sinceramente, yo eso no la quiero comprar. Ojalá, ojalá. Ahora que llegas a Onda del Manga, por ejemplo, ojalá alguien la licencio, Ibrea, la reimprima, no saquen una edición nueva. A mí me molaría mucho la edición que hace en banca y de tres tomos. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de Paradise Kids. De hecho, aquí la señora Yazawa hace spam de Paradise Kids en esta obra, porque comenta que a ver si la va a leerle la gente, que la está publicando en la revista Zyper y tal. Pero bueno, vamos a dejar Paradise Kids para el futuro, si es que algún día la puedo leer y os puedo hacer una reseñita de ese manga, que lo deseo mucho. Bueno, Las Quarters. A ver, como he dicho, os estoy publicando. Empezó en el 98. No he encontrado fecha de en qué mes ni nada, pero bueno, terminó en el 99. O sea, fueron tres tomos rapidito. Tiene 16 capítulos esta obra. Bueno, voy a enseñar un poquito la edición. Aquí tenéis la portada. Y aquí la contraportada, que por cierto, es la portada de uno de los tres tomos. O sea, no se pierde nada. Aquí esta es una portada, esta otra. Y la tercera portada viene aquí en el lomo. O sea, no se pierde nada. Y por dentro no tiene mucho misterio, la verdad. Aquí voy a enseñar la sobrecubierta completa. Está bien, está bien. Y además es un material bueno, no como otras obras de planeta, que tienen una mierda de sobrecubierta. Y por debajo es así rojo, con la misma ilustración. No, es una ilustración. No, es otra ilustración. Creo que es la ilustración de uno de los tomos. El que viene en el lomo, pero no trae los personajes como aquí. Bueno, está guay, está guay. Es una edición fresada. Pues un tochaco. Pero curiosamente es bastante manejable. No pesa demasiado para tener que... Pesa un poquito, pero no es nada... Se lee muy bien. Es este formato, que es idéntico al de El puño de la estrella del norte. El tamaño y todo eso. Y está muy bien, la verdad. Y bueno, pues vamos a ver aquí. Empieza con una página en blanco. Y aquí viene, bueno, el índice. Que son los tres tomos, ¿no? El Ash Quarter 1, 2 y 3. Y bueno, luego empieza aquí. Es una manga en blanco y negro. No tiene ninguna página color. Y bueno, pues así empieza. Y bueno, voy a enseñar un poquito el dibujito. Pero bueno, ya se la conoce. Es una autora que su dibujo me gusta mucho, la verdad. Aparte de sus historias. Y bueno, ahí no os voy a enseñar más. Ya os voy a contar un poquito el argumento de este manga. Y luego voy a comentar brevemente qué me ha parecido. Pero ya os adelanto que siendo la señora Yatsawa os voy a decir que me ha gustado. Y además, si no me hubiera gustado, aquí va a hacerle un vídeo. Pues bueno, el Ash Quarter nos presenta la historia de cuatro niños de primaria. Van a quinto de primaria de Japón. No sé qué edad debe ser esa. No sé si en algún momento nos dicen la edad exacta. Pero bueno, van a quinto de primaria. La protagonista principal, digamos, es Jotaru. Una niña que acaba de tener un accidente de tráfico. Lleva tres semanas en el hospital por un accidente de tráfico que tuvo a las 5 de la mañana. Porque bueno, salió a buscar a un gato que tenía que se llamaba Lulu y que lo había perdido. Y bueno, pues tuvo la mala suerte de que la atropelló un coche. Ella lleva tres semanas en el hospital. Y bueno, le dan en alta. En el momento del accidente, cuando tuvo el accidente, pues digamos que su alma viajó a una especie de limbo que hay una valla. Y allí se encontró con una chica de 17 años. Y bueno, y su gato Lulu también que estaba por allí. Y bueno, al despertarse, pues bueno, recuerda esto. Y un buen día Jotaru pues se encuentra en una casa abandonada. Encuentra el fantasma, el alma de esta chica, ¿no? Que está allí atrapado en la casa y no puede salir. Esta chica de 17 años no tiene recuerdos de nada. No recuerda su nombre, no recuerda nada. Lo único que recuerda es que tenía un novio que se llamaba Adam. Y que quiere mucho verlo, ¿no? Y entonces Jotaru pues decide investigar junto a tres amigos suyos de la escuela. Dos chicos y una chica. Investigar quién era esta... Bueno, ellos le ponen, le llaman Eve. Porque bueno, como el no llora Adam le empiezan a llamar Eve a este espíritu que hay en esta casa encantada. Bueno, encantada. Esta casa abandonada que hay en un barrio. No sé si es Tokio, pero bueno, es igual. Y bueno, pues estos cuatro personajes deciden investigar a ver quién es Eve y a ver si pueden encontrar a Adam para que vaya a despedirse de Eve y Eve pueda ir al cielo. De esto va este manga. Es un manga un poco atípico en el... Diferente a todos otros de... De mangas de Ayazawa que a lo mejor son más románticos, ¿no? Comedias... Trágico medias, ¿no? Porque siempre tienen trágicos y mucha risa. Bueno, tienen su parte de drama o dramita. Unas más, otras menos. Y mucha comedia. Que es lo que a mí me gusta de esta autora. Que es que me llega muy rápido su humor, ¿no? Pues bueno, esta obra es diferente porque no se centra tanto en el amor. Si es que es verdad que hay amor. Porque es un sojo y hay amor. Hay amor de ir por Adam y todo eso. También entre los chicos, cuatro niños estos, pues... Tienen... Se sienten atraídos unos por otros y tal. Pero no es el tema central. El tema central es descubrir el misterio que se esconde tras... ¿Quién es Yves? ¿Quién era Adam? Y pues encontrar eso. Es una obra misterio. También drama es bastante... Tiene algunas partes bastante duras. De hecho, creo que es una de las obras más dramáticas de... De Ayazawa, seguramente. Que es muy fácil que se os salte la lágrima leyendo este manga. Quizá, bueno, más dramáticas. Quizá Nana se pasa un poco más en el drama que esta. Pero bueno... Nana está ya acabada, por desgracia. Bueno, ¿y qué me ha parecido este manga? Pues la verdad es que es un manga que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho cómo trata el tema del misterio. Ahí la búsqueda. Si es verdad que en algunas partes... Quizá algunas cosillas que pasan son un poco predecibles. Pero la verdad es que sorprende bastante el final y todo eso. Y cal y... Tiene un poquito de todo. Tienen partes que son predecibles y otras que no son tan predecibles. Y que está muy bien. Me ha gustado la obra en conjunto. Es una obra diferente, como digo. Pero tiene el toque ese de Ayazawa. Mucho humor, drama, todo mezclado. Y con el misterio, ¿no? Y el toque sabrenatural porque, bueno, pues habla de un espíritu, ¿no? Que está encerrado en una casa. Y pues a mí me ha parecido un manga muy interesante. Muy recomendable para todos los que os guste Ayazawa. Si no habéis probado esta serie, os la recomiendo. Además es, como digo, 7 euros. Tiene la serie completa. Perdón. Y como estaba diciendo. También, pues quizás es un manga recomendable para esa gente que a lo mejor no le gustan los ojos románticos. Y quiera probar algo aquí. Ahí sí hay amor, pero es más misterio, tal, toque sabrenatural y tal. Así que quizás esta pueda ser una obra recomendable para esas personas que quieren probar unos ojos. Pero no quieren unos ojos estrictamente de amor, ¿no? O sea, que me parece una obra muy recomendable para un público muy amplio. Y además también puede ser, al ser una obra corta, puede ser una primera piedra de toque para adentraros en el mundo de Ayazawa. Y a ver si os gusta su estilo. Y quién sabe, a lo mejor luego queréis probar los ojos más románticos de Ayazawa. Pues nada, una obra que me ha gustado mucho, la verdad, muy buena. Y como todo, de Ayazawa. Y de hecho, quiero seguir comprando obras de Ayazawa. Ojalá para Dayskis la podamos comprar algún día. Pero próximamente, seguramente ya noviembre, voy a empezar a comprar Marine Blue. Que es una obra primeriza, que dicen que es más pastelosa. Pero bueno, me apetece probar todo lo de Ayazawa. Y nada, si soy un fan de Ayazawa como yo y no la tenéis, ya estáis tardando en ir a comprarla. Y bueno, aquí va a terminar este vídeo. Creo que es un vídeo cortito, o no. Bueno, no sé. A lo mejor me he enrollado ahí hablando de Paradise Kids, de Nana y de todas esas obras. Pero bueno, espero que el vídeo os haya gustado y que os quedéis por aquí por el canal. Suscribíos y dadle a la campanita de esas cosas que dice la gente, que yo no suelo decir. Pero bueno, nos vamos a ver próximamente más vídeos. Por cierto, hoy que día es martes. Mañana tengo en directo en el canal de Ramen a las 8 de la tarde para hablar de Masasumi Kakizaki. Seguramente también de aquí a un par de días publicaré un vídeo del segundo trimestre de compras manga de 2020. Y quizá alguna reseñita más vais a tener antes de que acabe el mes. Y seguramente en noviembre, por allá, cuando... Bueno, no sé cuándo porque no tengo todavía mi cuadrante de trabajo de noviembre. Pero haremos un directo para celebrar el quinto aniversario del canal. Y no me enrollo más. Leen muchos manga y nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!